La formación es la misma del fin de semana con Reinaldi al medio por el lado, por Esteban Camerlín y arriba tengo la duda que mañana la vamos a despejar si es Subiel y Romero o Gaspar y Gentili o Romero Yo no sé, el año pasado me parece que jugamos mejores partidos en tanto intensidad y en posesión fueron 60 minutos buenos, pero sí, la idea es la misma de siempre ser agresivo para atacar, utilizar mucho las bandas desdoblarnos, generar situaciones de superioridad en el terreno que vayamos a recorrer tanto en ofensivo como defensivo y después someter lamentablemente a los centrales y a Bruno a los que hagan juegos individuales me gusta de esa manera, alargar los dos laterales a la vez y en ese contexto es lo que vamos a ver y lo que promulgamos, lo que me gusta y siempre le digo lo mismo a los jugadores se tienen que acoplar a eso porque en definitiva yo soy el que el que dirijo y el que tienen que respetar las decisiones o la idea de juego, en definitiva es lo que intentamos por suerte ha sido plasmado el otro día lo pudieron ver en los dos tiempos con diferentes oncenas con Belgrano de Córdoba y va a ser lo que va a ser durante el año a veces vamos quizás a mantener en más tiempo o en menos la calidad de juego o no la presión, la verticalidad, la dinámica no la vamos a o el juego asociado no lo vamos a perder porque en definitiva la característica de este equipo ¿Y los refuerzos que están respondiendo? Sí, estoy contento con todo fíjate que tenemos uno o dos por línea de refuerzo y se han acoplado bien y la verdad que se han adaptado rápido no es fácil ni sencillo, sobre todo por la intensidad o por lo que uno requiere pero son chicos que hemos sido minuciosos en la contratación lo hemos seguido durante tiempo la mayoría ha sido visto y hablado en diciembre no fue nada al azar y bueno, eso también me deja tranquilo de que hemos sido, no contratamos en cantidad sino en calidad y que han sido para llenar puestos en los cuales teníamos duda o se han ido por diferentes cuestiones así que la verdad que estoy muy satisfecho lo han hecho bien, recién comienza así que tiene que seguir superándose Trabajamos con 28 jugadores y los 28 están preparados para afrontar el campeonato que sea los jugadores vienen a Ferro y son utilitarios al técnico y si yo decido que un jugador tiene jugador provincial lo va a hacer y es más, necesito... Sí, sí, porque nosotros necesitamos rodaje cuanto más, cuando los jugadores puedan hacer fútbol en el provincial y sean relevos en el banco suplente del federal mucho mejor para estar activos no nos olvidemos que este campeonato es super rápido si clasificás después es un ida y vuelta y el provincial lo mismo entonces tienen que estar todos activos en rodaje como para para en definitiva cuando yo disponga o Darío estén aptos para jugar Señoras, señores y ese sueño se pone en marcha en este momento porque ya juegan Ferro de Pico Tiro Federal ¡Suscríbete al canal!